La 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 FעIRMENA La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusole espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que te se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone cares malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, sola se toca cuando, mirándola yo la hago, Yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo no paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, Yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo no paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él,